12.48, aquí están los deportes en Noticias Capital, después del valiosísimo empate contra la selección de Chile, Colombia ya está en Barranquilla y prepara el juego contra Argentina. Desde allá se anuncian tres cambios en las ausencias de Carlos Larroca Sánchez, Santiago Arias y a última hora Jackson Martínez, quien resultó lesionado. Al gramado del Nacional de Santiago saltó una selección Colombia que quería sacudirse de la última caída en condición de visitante ante Uruguay en la eliminatoria. Pese a un inicio ordenado y en el que primó el orden táctico y la férrea línea de tres volantes compuesta por Sánchez, Torres y Mejía, los hombres de José Pekerman volvieron a sufrir en el juego aéreo. Esta vez tras centro de Matías Fernández, que cabeció Arturo Vidal para decretar el 1 a 0 a favor del local cuando ya se bajaba el telón de la primera parte. En el segundo tiempo, la Tricolor salió a presionar más la salida de Chile. El ingreso de Cardona Oxígeno, un mediocampo que necesitaba un hombre que le diera mayor posición de balón a la Tricolor. Sobre el minuto 68 tras una jugada sobre el sector izquierdo y con el sello de Luis Fernando Muriel, fue aprovechada por James Rodríguez para decretar el 1 a 1 en Santiago. Yo sufro mucho, sufro porque quiero estar acá, quiero siempre ayudar y siento mucho esto. Estaba solo, yo quería jugar y bueno ya cuando entró Edwin me sentí un poco más acompañado y eso también ayudó mucho y yo pude también jugar mejor. De ahí en adelante, Colombia se hizo dueño de las acciones y tuvo para ampliar el marcador. Además, el central paraguayó omitió un claro penal sobre Edwin Cardona. La dificultad del partido y analizando el trámite, siento que estuvimos cerca del triunfo. Estoy convencido que estuvimos muy cerca. Nos faltó ese otro bolsito para poder ganar el partido. El profe desde que llegué me dijo lo que esperaba de mí, lo que quería. Chile es una selección que ataca mucho, ataca muy bien, pero deja espacio. En el contragolpe podíamos hacerle mucho daño y eso fue lo que planeamos. Punto importante que sobre el final hubiesen podido ser tres con un combinado nacional que terminó mejor que su rival. La próxima cita para los hombres de José será el próximo martes cuando reciban al albiceleste en Barranquilla.